Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada. Mi espada. Con esto puedes conseguir todo. El proceso de casting yo hice la primera audición hace dos navidades y fue, bueno ya la audición fue una superproducción porque realmente fue en plató y fue con maquillaje y peruquería y con vestuario, estaban los productores, estaba el director y realmente fue como grabar una escena de la serie y así fue la primera toma de contacto. Yo no tuve esa suerte porque no lo grabé en plató, pero sí fueron varias pruebas en un principio incluso para varios personajes y luego ya se fue encauzando hacia Jimena y bueno mucha paciencia y expectación hasta el final. Yo creo que Urraca al final no sabe muy bien cómo expresar el cariño, aunque yo creo que es lo que más quiere y desea, que la acepten y por eso tiene como esta personalidad un poco más agria. Pero realmente es una persona que cuida a su equipo, a sus doncellas y a la gente con la que convive en Palacio, las cuida a su manera. Desde luego a su manera, yo con Urraca tengo una relación de amor-odio, por un lado la admiro mucho, admiro esa involucración como política que tiene y esa rebeldía, por otro lado la temo y muchas veces me parece muy injusto como trata a su hermana, a nosotras, a las doncellas, entonces es como sentimientos encontrados un poco. Fue la verdad que Sara además la actriz que interpreta Hermesinda daba unos gritos que eran gritos de verdad del alma, era como una cosa que yo como personaje como Urraca realmente no lo siento, o sea ella no se permite sentir mucho, para ella es algo técnico y es algo que hay que hacer y ella sigue unas pautas y lo ejecuta. Pero eso, Alicia, yo como no como personaje, la verdad que era bastante duro, además ver toda la sangre, ese sitio tan escalofriante, así como un poco el personaje de la chica que estaba allí también, pero bueno Urraca ella como un témpano fría, como un témpano, ya podían estar matando a cinco allí que no pasaba nada. Claro, todos sabemos cómo acaba la vida sentimental de Jimena, mujer del CIT, señora de Valencia. Yo creo que es interesante el punto de partida, que tenga tantos obstáculos, que a priori tenga como un camino ya escrito y preestablecido y ver cómo ella va luchando por amor, sí, pero yo creo que por encima de todo por su libertad es muy interesante, porque en la época no había alternativa para una mujer. Bueno, yo creo que obviamente existieron mujeres muy poderosas y muy pioneras, pero no se les ha dado un espacio para, o sea, como que yo, por ejemplo, lo único que sabía de Urraca o lo que me llegaba era que era alguien muy malo, o sea, que era muy, sí, soberbia y tal. Entonces, es una mujer increíble, que era una mujer muy adelantada a su tiempo y muy inteligente. Yo creo que es hora de darle luz a estos personajes que siempre han estado un poco a la sombra. Sí, hay veces que, bueno, hoy en día somos muchas cosas inconformistas en el buen sentido de la palabra y entonces también, ¿no? Había mujeres que decían ¿y por qué? ¿y por qué yo tengo que aceptar este destino? Y que lucharon mucho, pero que a lo mejor no interesaba que eso se supiera. Quedaba mejor poner el nombre de un hombre al de una mujer, ¿no? Entonces ahora creo que se está abriendo camino y que va a ser muy necesario para las próximas generaciones, sobre todo las jóvenes, que vean mujeres de este tipo. Esto viene pasando desde hace mucho, lo que pasa es que no ha habido cabida. Intenso, muy intenso ha sido porque yo creo que también que las... Bueno, el frío y todo esto como que también nos ha... No, y no rodar en Madrid, como no tener siempre la opción de volver a casa, ¿no? Que tu casa se convierta en la casa en común. Total. Eso une mucho. Sí. Bueno, yo realmente... Lo mío fue un poco más esporádico y yo fui a formarme fuera. Luego tuve la suerte de poder rodar ahí mi primera peli en inglés, que me hacía mucha ilusión. Luego sí es verdad que trabajé para la BBC, pero desde aquí, desde España. Y bueno, yo creo que por soñar a mí me encantaría poder estar instalada en España y con opción a poder viajar para hacer proyectos internacionales y trabajar en inglés, que le da mucha prioridad y me haría mucha ilusión. Pero yo me veo aquí a largo plazo. Sobre todo ahora con el tema de las plataformas que, oye, que te dan un alcance brutal. Entonces ya no necesitas vivir físicamente al otro lado del charco o en otro sitio, ¿no? Ya te dan esa exposición. Y yo me fui hace cinco años por trabajo para trabajar en una serie con Robert Rodríguez y estuve viviendo allí en Los Ángeles. Ahora me he vuelto para grabar esta serie. Tenía muchas ganas de volver a España con un personaje como Urraca, un personaje con muchas capas, un personaje... Bueno, pues ella es un poco complicada, ¿no? Entonces tenía ganas de meterme en la piel de alguien así como profundo, con peso. Y la verdad que estoy súper contenta, sobre todo de ver el nivel que... Yo me fui hace cinco años, ¿no? Habiendo trabajado en grandes producciones allí, que tenemos en España. O sea, realmente esta producción podría ser... Es mucho más grande que algunas series que yo he podido hacer allí, ¿no? Entonces eso me da mucho orgullo y también me hace muy feliz. Realmente lo que dice Lucía ahora no hace falta vivir allí para abrirse camino. Porque esta serie, pues imagínate, ¿cuántos, 140 países y territorios? El campo es tuyo. Ruy Díaz, el campeador. Infalitures Informalistas Regencia Gana Pien Swтов Termin